... En términos prácticos, la instrucción del presidente tiene objetivos concretos. Que no suba más el dólar ni la inflación. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo. Pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Un futuro donde se priorice al pueblo y no al Ponto Monetario Internacional. Vamos a implementar, a impulsar cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En estos días visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Hemos propuesto a ese organismo internacional y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición. Quisiera que el diálogo, inexorablemente, deberá concluir en el próximo mandato para reperfilar los vencimientos de deuda. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. ¿Por qué voy a estar contando los días? 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Qué vertiginosidad, ¿no? Tremendo. Alucinante. Alucinante. Tampoco es nueva, por lo menos para nosotros hemos tenido situaciones similares. Es como estar arriba de una calecita a veces, ¿no? Das vuelta, das vuelta, por lo menos te alejas y volvés a pasar. Sí, sí. Pero bueno, así está la Argentina de estos días, la Argentina pospaso. ¿Vos te acordás? No, ¿qué hace? 11 de agosto. Bueno, ahí va, ahí va. Sí, votamos. El viernes anterior, pues, bueno, no, no, sí, puede ganar uno, puede ganar otro. Bueno, la realidad es la que estamos viendo y la realidad tampoco tenemos muy claro, bueno, cuál es el camino final que va a tomar. Está claro que es el último domingo de octubre las elecciones, está claro que el 10 de diciembre se debe entregar, Armando, pero la pregunta es, ¿cómo lo caminamos y cómo llegamos? Y cómo llega la economía, ¿no? Porque hablamos de, no sé, una suba del dólar del prácticamente el 25% desde aquel momento de las PASO. Bueno, lo que fue en la semana el anuncio de Hernán Lacunza que vamos a analizar en un rato sobre el tema de la reperfilación, ¿no? O sea, reperfilar, eso se llama reprogramar la deuda, empezar a reprogramar la deuda en un proceso que comenzó y llevará bastante tiempo, en lo cual, bueno, como veíamos recién en la presentación del programa, bueno, va a intervenir el Congreso, van a intervenir los bancos extranjeros, el Fondo Monetario Internacional, habrá que, es un proceso largo, que comenzará este gobierno y terminará el próximo. Seguramente. Sea quien sea. Seguramente. Y que, bueno, una vez más nos ubica a los argentinos en una situación delicada en términos financieros. ¿Hay alguien que nos quiere decir algo? ¿Eh? ¿Hay alguien que nos quiere decir algo? ¿Quién? ¿Vos decís Pablo de León? Sí, dale. Dale. ¿Cómo andan? Bueno, lo escucharon al presidente, faltan 59 días para las elecciones, por eso en el frente de todos están todos nerviosos, por los posibles gabinetes de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. En un rato les cuento todo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está? Ah, doctor Lavaña. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. Es para ustedes un gusto estar hablando conmigo. Esto lo digo con mucha humildad. Sí, lo agradezco, le agradezco. Con sandalias y medias, claramente. Quiero decirles que ante este escenario de recesión, desempleo y crisis, tengo la solución para el dólar. Amigo, qué suerte. ¿Cuál sería? Hay que esperar que llegue a los 65 y justo en ese momento los jubilamos y listo. Muy bien. Cuando se transforme en jubilado, cada vez va a importar menos como el resto de los jubilados. Y listo. Gracias, Eduardo. Gracias, doctor. Doctor Lavaña. Y tenemos hoy... Sí, señor. Vamos a salir un poquito... A ver. Vamos a tratar de salir de la coyuntura. ¿Qué intentamos? Apartarnos de lo que decíamos recién, apartarnos del vértigo, apartarnos de los números, el dólar, bueno, y tratar de entender un poco por qué repetimos tantas veces la misma historia. Como me dijo alguien hace poco, no le voy a dar la autoría intelectual, dice... Se dice que un ser humano tropieza dos veces con la misma piedra. Sí, le dice, la Argentina tropieza más de dos veces. Ya empiezo a pensar que en verdad la Argentina es la piedra. Bueno, para eso, Santiago... Está Santiago Barlosco. Nosotros le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Seguro que va a echar un poco de luz sobre lo que nosotros vemos en medio de la oscuridad, ¿no? En el medio de la nube, sí. Así es. Bueno, los temas de la política, amigo. Y los temas de la política están muy ligados a la economía, como no puede ser de otro modo. La novedad que todavía tiene que desarrollarse es de qué modo se va a acomodar la oposición frente al envío del proyecto de ley que va a hacer el gobierno sobre la reperfilación de la deuda. Sí. Así se dice. Reperfilación. Bien, en principio, por supuesto, la oposición salió a criticar, pero bueno, esto es un proceso que hay que ver de qué modo se acomoda. ¿Qué cosas uno ha visualizado? Bueno, claramente, más allá de lo que pasó el sábado con las marchas, que fue como una brisa fugaz que tuvo el gobierno porque el lunes a la tarde o martes a la mañana ya se había pasado ese entusiasmo. Lo que está muy claro es que el gobierno, como dijo Macri, sufrió el palazo y ese palazo abrió algunas fisuras dentro del sistema político que tiene Cambiemos. Yo diría que más que Cambiemos, dejemos a Elisa Carrío y los radicantes de Hedado, yo diría en el corazón del macrismo. ¿Por qué? Porque claramente la gobernadora María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que defender el territorio en octubre, bueno, le dijeron algunas cosas al presidente, sobre todo a la gobernadora, nunca en malos términos, pero sí marcando la necesidad de que tomara algunas decisiones y particularmente que las encabezara quien era ministro de Vidal y ahora es ministro de la Nación, Hernán Lacunza. Y el otro tema que quedó clarísimo también es, bueno, la falta de protagonismo y de presencia pública del jefe de gabinete, Marcos Peña. Y esto tiene directamente que ver con algunas de las conversaciones que Macri tuvo con Vidal y Rodríguez Larreta. No significa esto, y ya lo dijo Macri otro día en el Malva, no significa que Marcos Peña corra peligro como Marcos Peña es la mano derecha o izquierda, como si quiera, del presidente. O sea que ahí está, pero evidentemente algo cambió. Y también cambió en términos de aquellos que salen a dar pelea. Digo, Elisa Carrió está, estuvo, pero hay dos protagonismos nuevos, Amén de Lacunza. Hernán, Lacunza se puso el gobierno al hombre. Exactamente. La verdad, impresionante, en una semana se puso el gobierno al hombre. Ahora hablemos un poquito de la transición, pero bueno, vos decías Lacunza, uno de ellos. Sí, Pichetto, que ya es más que un candidato a vicepresidente. Sí, bastante más. Y Patricia Bullrich, que es la que ha, desde el lunes en adelante, sobre todo después de ese comunicado que hizo Alberto Fernández y el grupo que estuvo reunido con el Fondo Monetario, apareció como confrontadora con el Kirchneri. Sí. Este es el nuevo escenario que tiene el gobierno. ¿Qué se ve del otro lado? Bueno, del otro lado se ve, con algunas excepciones, te diría que casi una, que ha sido la de Juan Grabois, se ve un disciplinamiento verbal muy ostensible en torno a lo que dice o no dice Alberto Fernández. Este es el... el candidato habló varias veces estos días con Cristina Fernández en La Habana. Cristina regresa este fin de semana. Yo creo que lo que está intentando como gesto de buena voluntad el candidato es, bueno, hablar lo menos posible. En verdad, a veces lo traiciona cierto rencor o cierta mala relación que tiene con Mauricio Macri y le contesta cuando Macri habla. Pero en otros temas se calla la boca. Bueno, pero no se cayó con el Fondo Monetario. No, bueno, ahí parece que una de las definiciones políticas claves fue el tema de que lo que le dijo, lo que dijo el comunicado del Frente de Todos, oficial, ¿no? Fue esto de que prácticamente llamó al Fondo Monetario Internacional, le dijo que ustedes son responsables con la Argentina, con lo cual no le dé los dólares, no lo dijo así en esos términos exactos. Los 5.400 millones. Pero el tema es que los dólares que le están dando se están usando para fugar capitales. Entonces, de alguna forma fue muy fuerte el mensaje de Alberto Fernández en el sentido de decir... Bueno, sin ninguna duda. Ojo que esa plata va a entrar y se va a ir, ¿no? Exacto. Y también es cierto que los delegados del Fondo que estuvieron reunidos con él, desmintieron algunas de las versiones que había... Lo de vacío de poder. Lo de vacío de poder, anticipo electoral. Pero fuera de eso, que por ahí sobrevoló en algún sentido la conversación, se mostraron un poco sorprendidos por lo que había sido el tono de la conversación y la declaración tan dura que salió después de ese encuentro. Bueno, es el frío caliente, me parece. Algo de lo que está jugando Alberto Fernández. Así es. O sea, el presidente hablaba de 59 días, vos hablabas de cómo va a ser el tránsito. Me parece que... ¿Cómo va a ser el tránsito? Contame, contame. Si yo lo supiera, amigo. Si yo lo supiera. Pero lo cierto es que hay señales claras de lo que buscó hacer Hernán Lacunce y de lo que intenta hacerlo en términos de cuidar las reservas del Banco Central, ¿no? Lo que fue esto del reperfilamiento y el tema del reprogramar los pagos de las letres y las de CAP, que son las letras del tesoro, y las de pesos y las de dólares, de pasarlo a seis meses. Entonces, lo que dice es, mira, esos dólares que tenía que gastar para pagar esos bonos, los quiero tener para tener lo más quieto posible al dólar y para otro tema que es muy sensible. Para que no haya ningún banco que en algún momento pueda llegar a tener problemas para devolver los depósitos a plazo fijo en dólares. Esto me parece que son las dos cosas que el ministro Lacunce tiene en la cabeza en términos de compromiso de corto plazo y por el cual encaró esto, que es, bueno, un proceso de reprogramación de la deuda. O sea, empezó a reprogramar la deuda. Una pregunta, para que digas lo que quieras, por supuesto. Sí. Digo, a mí me da la impresión, sin desmerecer a nadie en esto, que Lacunce tiene un volumen político que Nicolás de Jóvenes no tenía. Sin duda. Esta es la primera impresión. Después le puede salir bien o mal, ya se verá. Sin duda. Y aparte, bueno, lo que tiene Lacunce tiene esta característica, fue gerente general del Banco Central, la época de Redrado, conoce bien mucho de política monetaria. Diría que casi su expertise es el manejo del Banco Central y la política monetaria. Y, bueno, después de ser ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, me parece que adquirió mucho de lo fiscal. Y acá lo que está es que balanceó estas dos cosas. Entonces, insisto, creo que se puso al hombro del gobierno con ese tono moderado que tiene, pero que hizo el anuncio esto de reperfilar la deuda, que en definitiva, bueno, hoy lo que tuvo como respuesta fue una nueva caída fuerte de las acciones, fuerte caída de los títulos públicos, tuvo problemas con los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son usados por las empresas en general y por los particulares como para poner los sobrantes de liquidez o alguien que tiene previsto el capital de trabajo de las empresas. Tengo que pagar, no sé, sueldos a fin de mes, tanto está en el fondo común de inversión. Bueno, hoy eso se cortó. Eso se cortó y es un golpe muy fuerte. Los mercados lo sintieron y después, sobre la noche, llegó esto del default selectivo que declaró Standard & Poor's, estas calificadoras de crédito que tienen esta característica tan particular que cuando te estás incendiando te tiran nafta encima. Bueno, las calificadoras son así, tampoco. Bueno, claro, porque tienen normas. Absolutamente. Pero lo cierto es que dijo que, bueno, hay un default selectivo para los títulos de corto plazo, para esto que se reprogramaron, se reperfilaron, pero que el sábado puede haber una revisión si el gobierno... Claro, cuando se conozca el cronograma y vea cómo se... Porque todo lo que ha anunciado la CUNSA hasta ahora no implica ninguna quita. Lo que hay es una reprogramación de los plazos que financieramente es muy costoso. Decime, ¿cuánto colchón puede acumular el gobierno para hacer frente al tema cambiario, la estabilidad con estas medidas? Con esto ahí se calcula unos 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares que... Mímero, ¿no? Bueno, mirá, hoy el dólar arrancó para arriba a 62. Después bajó. Después bajó, pero el Banco Central tuvo que poner sobre la mesa 223 millones de dólares. A este ritmo, obviamente, no puede seguir. Pero se cree que ahora que el Banco Central tiene muchas más fichas para poner arriba de la mesa a la hora que le vengan a comprar los dólares, bueno, puede recobrar, por lo menos recobra liquidez, ¿no? O sea, mucha liquidez y esto me parece que lo pone en otra posición. Ahora, en el medio tenés esta reperfilación. El envío del proyecto de ley al Congreso sobre el tema de qué vas a hacer con el resto de los bonos. Donde ahí va a haber una discusión. Entre otras cosas, Alberto Fernández llamó a silencio, pero va a estar si los senadores, una vez que entre el proyecto, a ver este proyecto qué tratamiento tiene. Me parece, por lo menos, en lo que hace al Senado, como está atado a la suerte de los gobernadores, me parece que el proyecto va a ser bastante bienvenido en términos de... Por eso lo hicieron entrar por la semana. Exactamente, y por eso hay silencio, ¿no? Por eso hay silencio, me parece, en términos de que alguien tiene que encarar este proceso de reprogramación, que comenzará ahora, como digo, y terminará en el próximo gobierno, sea quien esto sea, y el alivio de eso. Después tenés, una vez que se aprueba el proyecto, tenés que tener esto que se llama la masa crítica de los ahorristas que acepten la propuesta de reprogramación de la deuda, que, a diferencia de lo que pasó en 2005 o 2010, ahora tenés que tener el 75% de los ahorristas que te tienen que decir entro y si entran no hay posibilidad de litigio posterior. Pero después de eso, bueno, está el tema que van a convocar a los bancos extranjeros, que lo hizo la CUNSA, para hablar, a ver la reprogramación, y después hablar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que, bueno, era algo... Lo del Fondo yo te diría que, por lo menos en lo que era la decisión política de gobierno y oposición, todos sabían que los vencimientos... Y el Fondo de 2022, 2023... Y el Fondo tampoco lo podía ignorar. No, no lo podía ignorar. De hecho, a ver, no creo que la CUNSA no le haya contado al Fondo lo que pensaba hacer y que el Fondo no le haya dicho a Dalí. Tampoco creo que la CUNSA... No lo sé, ¿eh? No lo sé, que la CUNSA no ya le haya dicho a Nielsen y a Cecilia Todesca en la reunión que tuvieron, donde dijeron que iban a quietar, por lo menos, las declaraciones en materia económica, que no le haya dicho algo de esto de lo que pasó, porque el silencio posterior habla un poco de que le dijeron, bueno, nada, tirate a la pileta y nosotros vamos a callarnos la boca. ¿Vamos con Santiago? Vamos con Santiago Carlos, qué grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Eh... ¿Y cómo estamos, Santiago? Bueno, reunidos en primer lugar. No, no, aquí estamos cordialmente. Sí. Agradecerte mucho antes que nada. No, encantado yo de compartir con ustedes un momento de reflexión realmente indispensable. 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 Creo que todo lo que ustedes han descripto prueba por lo menos una cosa y es qué frágiles son las instituciones argentinas que parecen quedar enredadas y hasta asfixiadas, diría yo, en este vértigo problemático. Porque si todo esto tuviera lugar teniendo nosotros la impresión de que las instituciones son sólidas, no tendríamos la impresión de que el país está jugando el destino a cada minuto. El país, la nación. Sí, sí. Entonces, cuando confluyen los conflictos y el interrogante tan crucial sobre la consistencia de las instituciones, la angustia deja de ser, digamos, momentánea. Empieza a ser estructural, empieza a ser de fondo. ¿Dónde estoy? Es la pregunta, no qué pasa. ¿Dónde estoy? Y yo tengo la impresión de que si la política no es capaz de devolverle a las instituciones de la República la consistencia que se requiere para que los conflictos sean elaborados por ella, por la República, vamos a ser víctimas siempre o largamente del instante, del momento, de la coyuntura, de la circunstancia. Y a mí me parece que el hombre, cuando está atado a la inmediatez, pierde dignidad. No hay problemas del momento que debemos entender, pero otra cosa es vivir sumergidos en el momento, en el instante, porque somos esencialmente personas en la medida en que podemos proyectar nuestra experiencia en el tiempo, a lo largo del tiempo, en un mediano y en un largo plazo, generar expectativas de futuro. Cuando solo podemos generar expectativas de presente, pues la política ha fallado. La política está fallando, ¿no? La política está fallando. Está fallando. Yo creo que falla la política porque los silencios de los que ustedes hablaban son silencios de coyuntura, no son disputas o silencios en el marco de una misma comprensión del futuro argentino. O sea, si las elecciones que se avecinan tuvieran lugar dentro de una comprensión compartida de cuál es el sistema político en el que queremos vivir, entonces diríamos, bien, estamos disputando dos puntos de vista sobre un valor común, pero no sabemos si lo que está en juego es el porvenir de la República como espacio compartido o la subsistencia de la República frente a otro modelo de país. Ahora, Santiago, perdóname. Lo que hay acá es un periodo de transición a un nuevo gobierno, sea cual este sea. Y la Argentina tiene mucha experiencia de haber terminado mal y que el que pudiese venir tiraba nafta sobre el fuego, ¿no? Como Standard & Poor's en los momentos claves. ¿Esta transición puede ser distinta para el gobierno que venga, eh? Debería serlo. Si fuera distinta... ¿Por el temor? Los motivos son muy oscuros. No sabemos si tenemos convicción republicana o terror a la violencia. Son cosas diferentes. La convicción republicana permite que yo vea a mi adversario como parte del sistema. Él no está poniendo en tela de juicio el sistema en el que vivo. Me está poniendo a mí en tela de juicio como candidato a la violencia. ¿Cuál sería el temor a la violencia? El temor a la violencia es que salgamos del campo de la legalidad para entrar en el campo de la anarquía. Ahora, lo hablábamos antes. Si uno interpreta el mensaje que tuvo la votación de las PASO y la profundidad del desencanto social existente, uno podría pensar que la Argentina estuvo durante un año, un año y pico, al borde de una situación hipotética, ¿no? Digo, no ocurrió. ¿Es casualidad o es virtud? Es un hecho virtuoso, aunque sus raíces sean oscuras, como expresión de lo que puede ser una virtud mayor, pero es un hecho virtuoso. La disconformidad no se transformó en violencia. La disconformidad con el gobierno. Pero convengamos que todavía estamos en un sistema de percepción ciudadana, de lo que son los políticos, muy regido por la pasión, más que por la comprensión plena del sistema que necesitamos. Lo idealizamos a Macri y votamos contra Cristina. Cuando ya no le iniciamos más a Macri, votamos por Cristina. Pero esto habla del valor de los candidatos o de la índole de la percepción política de la ciudadanía. ¿Y cómo juega ahí el bolsillo? Digo, el famoso tema de que los argentinos votamos con el bolsillo. Bueno, es indudable que una de las demandas que se le ha hecho a este gobierno es que entre sus prioridades no estuvo contemplar el padecimiento social de mucha gente. Pero ¿podemos decir que el anterior lo contempló? La pobreza, ¿qué es? ¿Un producto del macrismo? No, no, uno podría decir, bueno, Macri dijo, júguenme por la pobreza, y la pobreza aumentó, no disminuyó. Eso es, entonces... Pero hay una pobreza estructural que viene de... Eso es, entonces, la provincia de Buenos Aires votó ahora contra la gobernadora actual, al parecer, y podría perder ella las elecciones. Sí. Sí, podría. Ahora, ¿eso significa que no ha hecho nada, que ha generado...? Ah, no, bueno, no, eso ya son otras... Son otras cosas. Quiere decir que estamos delante de un electorado muy volátil, como creo que alguna vez vos mismo, Eduardo, lo has definido. Un electorado volátil es un electorado que se rige por la idealización. Ve una figura que de pronto la trae, le da un plazo de tiempo para que satisfaga esa expectativa, y si no lo cumple, lo abandona. Pero también a favor de ese electorado volátil, digamos lo siguiente, ¿hay programas de trabajo suficientemente claros por parte de los gobernantes, como para que la gente pueda juzgarlo por algo más que el encanto momentáneo de una campaña electoral? ¿Podemos saber a qué se van a dedicar los gobernantes? O sea, están disputando todo el tiempo el poder sin política. Santiago, vuelvo al tema de la elección y los motivos del voto, supuestamente. Uno es el bolsillo. Pero, ¿cómo estamos frente a la corrupción de funcionarios públicos, de ex funcionarios públicos que están presos, que pareciera que a la hora del voto los argentinos no lo computaban, o por lo menos no con tanta intensidad como el bolsillo? Estamos, yo creo, necesitados de escuchar un pensamiento inflexible al respecto. La corrupción es un delito y debe pagarse por él. No se lo puede olvidar. Si una sociedad está dispuesta a dejar de lado la conciencia y el conocimiento de la corrupción, está perdida como sociedad democrática, porque la impunidad pasa a ser norma del poder. Entonces, es necesario tomar en cuenta la corrupción. Hay que enseñarle a la sociedad de qué es víctima cuando la corrupción es poder. Pero, al mismo tiempo, no basta hablar de la corrupción si no se resuelven los problemas que vos mencionabas. Es decir, la realidad de la Argentina es una realidad, además, que está afectada por el escaso valor de la palabra. La palabra no tiene valor. Bueno, eso lo conversamos también antes. Digo, a ver, uno cree que la palabra debe tener valor. Básicamente, uno trabaja con la palabra. Ahora, y lo que hemos visto... Somos hablados. Claro, claro. Y lo que hemos visto en esta campaña es, la verdad, que un transfugismo en términos de verbalización y de posturas, que la verdad que llama la atención y que le dan cabida, y yo lo comentaba antes fuera de cámara, dan cabida a esta famosa frase que dijo Pichetto cuando se fue como candidato a vicepresidente de Macri, que dice, bueno, no hablemos de... no critiquemos porque Massa volvió con el kirchnerismo, yo me vine con el macrimo, porque la política carece de plano moral. ¿Carece de plano moral? Bueno, qué pregunta extraordinaria. Una pregunta es extraordinaria cuando va al fondo del problema de una sociedad. Homologar la política al ejercicio de la moral es no entender qué es la moral, porque la moral no hace concesiones y la política es negociación. Allí hay una contradicción irresoluble, pero eso no implica una incompatibilidad intransigente. Sin ética, la política es impunidad y es delito. Homologada la ética es impotencia. En relación con la ética, es posibilidad de que el desarrollo vaya de la mano con un proyecto de dignidad personal y social, sin el cual no tiene sentido el desarrollo material. ¿Para qué queremos una sociedad donde todos estemos materialmente bien si hemos desaparecido como sujetos éticos? Realmente yo creo que no tiene sentido. Por ejemplo, durante los primeros años del nacionalsocialismo, Alemania pegó un repunte económico fenomenal. Pero desde el punto de vista ético, los alemanes habían desaparecido como sujetos cívicos. Entonces no se trata de ir a analogías drásticas, pero comprender siempre que la relación entre ética y política, como demandas recíprocas, solo puede tener lugar en una democracia. Ahora bien, las democracias hoy están en crisis. Totalmente. Y si están en crisis es porque esa relación ha languidecido. ¿Alguna vez imaginó Santiago que, por ejemplo, iba a pasar en Gran Bretaña lo que estamos viendo con la idea de un bloqueo del Parlamento? Esto es notable, ¿no? En Gran Bretaña el Parlamento bloqueó. No, hablamos de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Pero tampoco imaginamos nunca una Sudáfrica con Mandela. Tampoco nos imaginamos nunca que un día Sudáfrica podría tener un gobernante que convocara a la interlocución entre sus partes y no necesariamente a la venganza. Entonces me parece a mí que lo que la política también tiene de fascinante es que es imprevisible en su capacidad creativa. En la Argentina es previsible en su monotonía. Bueno, pero ahí vamos a la grieta, ¿no? La grieta que, bueno, parece que siempre está. La grieta está, me parece a mí, porque la Argentina no hace cambios estructurales. La Argentina renueva sus conflictos constantes sin hacer transformaciones de fondo. ¿Qué quiere decir una república? ¿Qué es una república? Es un lugar donde los tres poderes son interdependientes, pero no se devoran recíprocamente, ni se invalidan recíprocamente. Nosotros desarrollamos nuestra vida política a expensas de la institucionalidad. No hemos aprendido a respetar la ley, nos valemos de la ley. Si el poder somete a la ley, desaparece la posibilidad de convivencia democrática. Entonces, Argentina renueva sus conflictos sin cambiar su posición frente a ese dilema de estructura. Ahora, parte de la clase política no para de hablar de un pacto de la Moncloa, de gran acuerdo nacional, de la necesidad de lograr un acuerdo, digamos, que te saque un poco de esto del blindaje, la grieta y la confrontación permanente. Que acordemos, no sé, cuatro o cinco cosas. Sí, sería fundamental, pero eso implicaría una educación cívica extraordinaria, ¿no? Que lo que privilegimos sea... Que la ve un poquito lejos. Un poco lejos, sí. La educación cívica no es una materia del secundario, ni es una materia secundaria. Debería ser una materia imprescindible de la formación política. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bien, mire, yo con usted discrepo, no coincido, pero tenemos un valor común, que son los valores de la República. Usted desde la derecha, yo desde la izquierda, pero la República es lo que nos importa. Por lo tanto, vamos a discutir cómo la preservamos mediante nuestras diferencias. Ahora, cuando las diferencias se convierten en la herramienta de exclusión del otro, hemos salido de la política. Ya no hay más política. Hay pseudo-política y hay pseudo-ética. Y la palabra vuelve a ser una materia tan corrupta como puede ser una conducta económica. Perdóname el economicismo, pero los argentinos tenemos una característica que me parece muy marcada en términos de que a la hora de ahorrar, ahorramos en dólares, a la hora de las transacciones, en pesos. Economía bimonetaria y que habla también de esta... de tener una mentalidad bifronte a la hora de tratar el tema del dinero. Bueno, pero estás diciéndolo muy bien. Eso no es economicismo. Yo creo que es un síntoma extraordinario de la dificultad que tenemos para saber que estamos viviendo en un contexto institucional claro y estable. Si no sabemos dónde estamos, ¿qué moneda es la nuestra? El peso no tiene peso. No. Es notable como se llama nuestra moneda. Es anémica y se llama peso. También el lenguaje está distorsionado ahí. Muy bueno, muy bueno. Una preguntita. Dejando de lado lo económico, porque es obvio y no... En el otro plano, en el plano de la ética, la política, la institucionalidad, ¿qué reproche le haría al gobierno de Macri? El reproche primordial que yo le haría al gobierno es que se autoabasteció demasiado tiempo de sí mismo y generó poca interlocución con las fuerzas opositoras. No le importó tanto el sistema político del país sino la hegemonía de su propia concepción del poder. Lo de hegemonía me suena familiar, ¿eh? Le suena así. Es así, ¿no es cierto? Qué doloroso. Esa es la crítica que yo le haría al gobierno, que se dio cuenta muy tarde de que la política no es saber lo que hay que hacer sino consensuar ese saber. Consensuarlo. Convocar al otro. ¿Y qué le despierta el retorno del peronismo? El posible retorno, falta la elección y esa combinación de Cristina vicepresidenta Alberto Fernández candidato a presidente. Bueno, muchas dudas sobre lo siguiente. Empezaría con una convicción. Yo creo que no hay que juzgar a los hombres ni a las mujeres por los que prometen ser sino por lo que han demostrado ser. Es decir, lo que es la historia y evidencia que han sido. A mí me parece que Cristina no ha cambiado. Ha cambiado de estrategia pero no de propósito. Creo que el kirchnerismo sigue aspirando al poder en los términos en que lo concibió siempre. Creo que Alberto Fernández puede representar una tentativa de matizar esa concepción kirchnerista de la política. Y de hecho me parece que la gente que lo votó no lo votó primordialmente porque tiene expectativas de que él represente algo distinto. Lo votó para expresarle disconformidad al gobierno. Yo prefiero pensar esto porque en el 15 ocurrió lo contrario de la misma manera. Se lo votó a Macri para expresarle disconformidad a Cristina. Entonces creo que el peronismo no tiene la unidad necesaria para presentarse como un movimiento orgánico suficientemente consolidado como para que la disputa por el poder no lo consuma internamente. Entonces si el problema del oficialismo actual es que recurrió al consenso muy tarde, si es que recurrió al consenso, el problema primordial del peronismo es que no llega a configurarse como una fuerza que le permita consensuar con otros porque está internamente muy dividido. De ahí es el hecho de que yo advierto que el discurso de Alberto Fernández tiene una ambivalencia y una, digamos, dualidad extraordinario porque él tiene que satisfacer dos frentes. A un país que le pide moderación y a un kirchnerismo que le niega protagonismo a menos que él acate el discurso kirchnerista. Bicefalismo de la moneda, bicefalismo del peronismo. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a verlo, Pablo. Chau, Santiago, gracias. Gracias. Chau, eh. Gracias. Pablo. ¿Cómo andan? Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno. Después del análisis, la charla de ustedes con Santiago vamos a ir a algo del... ¿Qué tenés, whisky? No, no, un tecito para la garganta, el cambio de clima. Vamos un poquito a la rosca. ¿Tienen ganas? Sí, claro. Claro, faltan 59 días para las elecciones, lo dijo el presidente. Algunos están contando los palotes y algunos están preparando los gabinetes. Se pusieron el traje elegante como Daniel. Ah, bueno. Eduardo. Muchas gracias, eh, lo valoro, eh. Lo merecen, lo merecen, una elegancia. ¿Qué, habló de nosotros? Ah, dice. Vamos a otros... Un error, un error de parte de Pablo. A otros elegantes que son los que ya se prueban el traje. Miremos las placas. A ver. Director, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes quieren ser? Ahí tenemos. Ahí, acá. Alberto Fernández. Ahí, Santiago Cafiero. Bueno, Santiago Cafiero está, que tiene... La verdad es que tiene un look de Lola Palusa. Sí. Pero bueno, está bien. Con mayor respeto, de hecho, a bellísimas personas. Sí, sí. Santiago Cafiero están todas las reuniones con... Las reuniones... Al costadito. ...vinculadas al tema de contigo. Solo. Solo. Va al fondo de la reunión con el fondo. Exactamente. Bueno, Alberto dice, vamos a poner gente joven, caras nuevas. Esta sería la cara nueva más impactante. ¿Por qué? Está, como bien vos decís, a la derecha del... ¿Será el jefe de gabinete, el secretario general de la presidencia? Hombre clave en la administración. Me corro a la siguiente imagen, que es la de Guillermo Nilsen. Me corro para no taparlo a Guillermo. No, yo lo veo. Estaba Guillermo Nilsen cuando usaba anteojos. Exactamente. Sí, pero no usa más. No, no usa más. Bueno, Guillermo Nilsen es uno de los nombres que suenan para manejar la economía, pero obviamente digo economía, y voy a Daniel Fernández Canedo, que tiene los otros nombres que suenan para los principales lugares de la economía. Mirá, cuento algo que pasó en el malo. Vos estabas en una reunión que organizó Clarín, donde habló Alberto Fernández, habló también el presidente Macri, y públicamente salió el nombre de Martín Redrado. Alberto Fernández lo sacó. Y dijo un concepto que digo, bueno, cuando Martín habla, es después de haber hablado conmigo. Con lo cual, de alguna forma, no te digo que lo puso de ministro, pero lo escucha mucho, está ahí, y me parece que, creo que Nilsen está muy inclinado al tema de la deuda, la negociación, que ya la hizo en el tiempo de Roberto Lavaña, el ministro de Economía, y al tema energético. Pero, ministro, me parece, por lo menos en términos de eco, Martín Redrado, ponen una ficha. Ahora también le ponemos a Álvarez Agis, a Cecilia Todesca, y a alguien que nombró, Eduardo Van der Coy, no yo, María Eugenia Bielsa, la estoy tapando, no voy a hacer eso con una futura ministra. ¿Ministra de Vivienda, señor Van der Coy? Arquitecta. ¿Arquitecta? ¿Ministra de Vivienda? Arquitecta, en principio, la palabra está dada. El ofrecimiento fue hecho, la palabra de aceptación está dada. Obviamente, no queda nada más que ganar la elección, ¿no? Un detalle. Exactamente, bueno, sí, esto estamos hablando, eventual gabinete, si Alberto Fernández confirma o agranda la diferencia. El gobernador Omar Perotti quería que María Eugenia Biza estuviera en su gabinete, y Alberto quería que estuviera en suyo, bueno, ahí dirimieron, zanjaron diferencia, y en principio, la hermana menor del director técnico, Marcelo, y del ex canciller, Rafael, podría estar en el gabinete. Y ojo con Rafael Bielsa también. Bueno, Felipe Solá es el otro que nos queda, hombre de total confianza. ¿Jefe de gabinete? No. Jefe de gabinete, ministro del interior, ministro de defensa, en algún lugar clave Felipe Solá. Por eso puede estar en un jefe de gabinete con experiencia como Felipe Solá, o en una cara nueva como Santiago Cafiero, que dijimos. Vamos a otra placa, señor director. ¿Qué es esto? Primero nombre, Ginés González García. Otro, bueno, un histórico. ¿Es él o un hombre de él? Porque Ginés, por ahí dice, yo no tengo ganas de la gestión. Ojo con hombres claves del elenco de la salud de Ginés González García, que está ahí. También hay otros hombres de la confianza histórica. Yo miro al de anteojo. Esperá, dejame pasar primero por Julio Vitobelo y Alberto Iribarne, que es el de anteojo, que vos decís, dos hombres del peronismo porteño, muy cercanos a Alberto. Y Alberto, en un primer que viniste, quizás pensar, en caso de ganar, obviamente, en gente de mucha confianza y que tienen el derecho de picaporte. Entrar directamente. Acá aparecen Julio Vitobelo, Alberto Iribarne, ministro, Procuración General de Tesoro. Y después acá te tiro una que no la tiene nadie. Y el intendente. El intendente, Gabriel Catopodis. El hombre es intendente de San Martín, un distrito muy complejo en términos sociales, tal vez en las villas más densas de la provincia de Buenos Aires. Gabriel Catopodis. Daniel Arroyo, los nombres para el área social de Alberto Fernández. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Podés no contestármela? Mi memoria es frágil ya. No lo creo. Pero digo, de los nombres que pasamos, yo no vi ningún quicharista. No. Quicharista, quicharista. Bueno, vamos a la otra placa, señor director, para satisfacer al compañero Van der Coy. Guado de Pedro, hombre clave, hombre de la cámpora, que se lleva muy bien. Con Cristina, muy bien con Máximo, muy bien con Alberto. ¿Va a ser ministro? Se lleva muy bien. Se lleva muy bien. Sí, pero sí. Porque se lleva muy bien con todo el mundo. Guado de Pedro se lleva muy bien con Maza. Guado de Pedro. ¿Sabés con quién habla también? ¿Con quién? Tiene buena sintonía, buen diálogo, no tiene nada que ver con Emilio Monzó. Exactamente, el hombre de la rosca. Bueno, Máximo Kirchner aparece después y Sergio Maza. ¿Ellos van a ser ministros? No. Aunque alguno dijo, ¿y por qué no puede ser Maza jefe de gabinete? Él dice, yo me quedo en la Cámara de Diputados que a mí me prometieron eso. Máximo va a tallar. ¿Y con qué? Y acá meto dos nombres de mujeres. ¿Por qué hemos visto dos nombres de mujeres? Ah, vos decís que él pone. Él pone. Máximo Kirchner. Hay un nombre clave que es Luana Volnovich. Bueno, ¿de su pareja? No, 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 no su pareja. Tienen pareja distinta porque apareció esto en la campaña y ambos dijeron que no son pareja ni nada de eso, sino que trabajan políticamente juntos. Ah, bueno. Luana Volnovich. Es bueno aclararlo. Segunda en la lista de Sergio Maza. Luana Volnovich, ojo con el ANSES, lugar clave de los jubilados. Y el otro lugar clave de los jubilados es el PAMI, Mirta Tundis, que mira la rosca. Atenta porque el PAMI parece que tiene el nombre de Mirta Tundis. Tiene buena relación con el señor Fernández y obviamente con Sergio Maza. Otro gabinete que se está cocinando. ¿Cuál? Axel Kicillof, que es el que tiene los números supuestamente más... ¿Qué hace Sergio Maza ahí? Porque Sergio Maza... ¿Por qué va a estar en el otro? ¿Cómo va a estar en el otro? Sergio Maza es diputado de la provincia y está Malena Galmarini, diputada provincial. Ah, bueno. Ojo, eh. Muy bien, ¿vos decís que la van a poner ahí? Yo digo, Malena tiene un rol importante. Vuelve en la Cámara de Diputados de la provincia y termina siendo ministra de Axel. ¿Qué tal? También hay Máximo Talla, eh. Porque, ¿qué pasa? Acá hay un ruido. Kicillof fue candidato por la Cámpora o por Cristina. Kicillof en la intimidad dice, yo respondo a Cristina y a nadie más. Porque se decía que la Cámpora le quería meter el jefe de gabinete a Axel. Y el jefe de gabinete siempre es tu persona de confianza. Es generalmente. Sí. Que la Cámpora Rodríguez no es un trabalengua, sino que es un hombre clave de la Cámpora. Que la Cámpora dice que lo mete como jefe de gabinete. Axel dice, no. El jefe de gabinete es mío. Y ahí está la otra placa. Ojos con Augusto Costa. Alguien a quien Daniel Fernández Canedo lo conoce muy bien. Sí, señor, apareció en la reunión que tuvo Kicillof esta semana con... ¿Con qué fue? ¿Con la mesa enlace o fue Fernández? Estuvo en una reunión que estaba al lado de... Augusto Costa. Axel Kicillof. Augusto Costa es amigo y, bueno, tuvo un cargo clave cuando... Exactamente. Kicillof fue ministro de Economía. Exactamente. Gran jugador de tenis, dicen. Gran jugador de tenis. De vos. Y muy faccio igual que Axel. ¿Sabés que esa foto que vi me hizo mucho ruido? ¿Por qué? No, no, me hizo mucho ruido. La de la mesa enlace. Verla de Mendiguren con Kicillof. ¿Me hizo con...? ¿Por qué? No sé, te lo pregunto. ¿Para qué soy yo? Bueno, Mendiguren... A ver, por mis prejuicios. Pero vos sabés que de Mendiguren está muy cercano a Alberto Fernández. Sí. Kicillof, bueno. Solo falta Julio Bárbaro. Listo, ya está, ya está, ya está. ¿Para qué me nombra usted, eh? Porque falta usted, Julio. Pero no moja, Julio. No lo vi en ninguna de estas placas. Bueno, 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 acá estoy. Más ansioso que puntero del conurbano esperando un estallido, eh. Pasa que los peronitas somos como los buitres. La única forma de que nos juntemos es alrededor de un cadáver. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Acá estamos, estamos picantes. Yo no quiero sonar a que me estoy vendiendo, pero... Alberto, si necesitás un secretario de medios... Acá estoy, ¿eh? Y si no te queda el lugar, no importa. Me conformo con sacar a pasear a Dylan. Como dijo Dujovne, ya vendrán segundos semestres mejores. Hasta luego, muchachos. No, Julio. Ojalá no dé algo. Ojalá. Ahora, clave, Daniel, es... ¿Quién puede ser ministro de Economía, Kicillof? Ojo con ese elemento. No es fácil que Kicillof tenga una referencia en la economía cuando tiene problemas o tiene que pagar salario docente. No es fácil. Bueno, él es... No. Él fue ministro de Economía. Sabrá quién poner. Por eso digo. Es un puesto claro, pero seguro que va a ser un puesto de él. Estoy convencido. Convencido que va... Si no es Costa, será alguien que le pueda llevar los números en su Excel. ¿Vos sabés que Kicillof es un hombre de Excel, hombre que habla en la computadora y tiene Excel para todo? Así es. ¿Quién habla? ¡Qué hombre de Excel! Bonacera. ¡Oh! Fratelles, Soreles, Francesco. A ver. Bonacera. Me puse en los oídos... Yo como a las cinco de la mañana, Francisco. ¿Usted está levantado todavía? Y bueno, aquí estamos. Bonacera. Me puse en los oídos para no escuchar lo que se dice de mí en Argentina. Quiero contarles que la situación del país me hizo volver atrás con un cambio que se le había hecho al Padre Nuestro. Voy a pedir que vuelvan a poner la frase y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sí que la hice bien. Me fui justo. Y compré euros a doce mangos. Pero quiero decirles algo. Recen por mí. A mí me da fiaca rezar. Les mando un saludo muy grande. Y bendecimos la rosca. Eduardo, Daniel. Gracias, gracias. Gracias, Susana. Muy amable. No vuelvo más al quilombo. El tema de si viene Francisco o no en 2020 es un tema que Alberto Fernández habló con los obispos. Te lo firmo. Firmo, firmo. Firmo, papel en blanco que viene. Vamos, vamos ahí. Nosotros, vamos, corte, Pablo. Daniel, cuando volvamos estamos con las cartas de la rosca. Y estamos de vuelta con la rosca. Vamos con las cartas. Y tenemos que jugar. Tenemos que jugar, director. A ver, dele, tire, tire, tire. Tremendo. Primer cuatro de copas. A cuatro. Che, ¿viste cómo se enoja la gente con las cartas? Tremendo. Con el cuatro de copas se enoja mucho. Se enoja. Juan Grabois, dirigente. Juan Grabois. Bueno, a ver, no es la primera vez que se llevan cuatro copas Juan Grabois, ¿eh? Pero, a ver, veamos por qué, director. A ver, vamos a ver un poquito en detalle. Acá está, Juan Grabois, después de las marchas que se hicieron el sábado pasado, de apoyo al gobierno y todo, sacó un tuit que dice, me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón, sean tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. Es un poquito fascista este muchacho, con el mayor respeto. No. Dicho con el mayor respeto, no lo maldito. El fascismo es una categoría histórica, él debería valorarlo. Sí. Pero, bueno, esto es cuatro de copas, digo. Para hablar con semejante desprecio de alguien que no está en el lugar tuyo o que no piensa como vos. Es el Twitter, es el Twitter. Exacto, es el Twitter. Cuatro de copas. A través de la violencia. Y vamos con otra carta, director. A ver, un ancho, un ancho. No. ¡Opa! Sí, sí, estamos más. Estamos en default. Tenemos, claro. Selectivo. Selectivo. Default selectivo. Amado Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú que le dieron hoy tres años de condena, en suspenso, cierto, por tres años de condena, por utilización, papel de trucho para comprar un auto. Y eso no fue todo. Pronunció sus palabras finales y dijo que efectivamente se había utilizado la justicia y la persecución para vaciar el país, pero es que esto se termina en diciembre. ¿Vudú crees que es un preso político? Sí. Un chiste. Claro, no, está convencido. Un chiste. Pero aparte esto es un problema de... Papeles. Sí. Bueno, no, no, es un problema. Una truchada. Una truchada. Como el ex vicepresidente, se lleva el cuatro de copa, nosotros volvemos. Nosotros volvemos el jueves, ahora Jorge Lanata. Señor. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao.